Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito para su Ay, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va A nuestra sierra mazoteca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice ponerte compás Mueva la cintura vamos a bailar Mueva la cintura con este compás Y venga el saludo hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Za! 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 ¡Jole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! ¡Y vámonos! Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Dando García Y su grupo No pica un San Andrés ¡Vaya! ¡Para mí! ¡Hoy! ¡Hoy! Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciau Y se fueron juntas al zangoloteau Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Callete mejor mejor, callete mejor mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba quiebrate nomas tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba esta y anda bien arregla Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Callete mejor mejor, callete mejor mejor, callete mejor mejor Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica Y así se goza en la costa grande Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que en este hay tan solita Sacan a bailar a la güera Que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro ¡Ey! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Ságanme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Ságanme a bailar a la güera Ságanme a bailar a su novia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Salganme a bailar 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 Salgan a bailar, 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 salgan a bailar. No se morenito bailemos el toto El nuevo ritmo que ha gastado sensación Y viste morenita, baile más el tau, tau El nuevo ritmo que ha gastado sensación Se baila así, de medio lado, a currucao El tau, 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 tau ¡Venamos! Vente morenita baile más el tau tau, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Ay vente morenita baile más el tau tau, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, 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 Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tau tau, de medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau, el tau tau Espera más Ahora si nos ven ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 eres la cumbia que quema al sonar de tambores, es la cumbia que quema al sonar de tambores, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida en llamas, Baila cumbia, se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas. Toquen un paseo vallenato, y que salgan todos a bailar. Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que los muchachos no se queden sin bailar. Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar. Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar. ¡Baila mi cumbia, Jimmy! ¡Oye la alegría de la cordiala! Toquen un paseo vallenato, y que salgan todos a bailar. ¡Ay, ay, ay! Toquen un paseo vallenato, y que salgan todos a bailar. Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que las muchachas no se queden sin bailar. Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que las muchachas no se queden sin bailar. Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar. Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar. ¡Con ese pasito! ¡Ey, ey! ¡Suscríbete al canal! 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 La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música 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 Y seguimos gozando y gozando Con el jamás musicante típico Los Flamers Vamos, Jerry Música Música Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como una matraca Que traca, 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 traca Música 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 Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui, 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 tiquita Que tiqui, 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 tiquita Oye, qué rico está esto Está bueno para gozar Goza, Micaela Goza, Micaela Desde Chiapas Hasta mi chica Goza, Jerry Allá en mi tronco Música Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Música No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente ¡Súdale! Música Así Bonito, bonito Así Música 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 Y ahora entramos Vamos al ambiente Música ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Ándale, ándale Música 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 Porque ahora te vamos a presentar A el único burro Que le pega los cueros Música Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Música Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Música Música Bueno Y llega René Chato El caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Música Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Voy al superman Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos Todos a bailar Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos Todos a bailar Música Que toca, canta, y también le gusta el traguito ¿Qué onda, Ramirito? Y por ahí en los controles, más sin llorcero Bueno, se nos estaba pasando Presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, ¿quiere la papa? ¡Cumbia! ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés ¡Sabor! ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Claro! ¡Ju! 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 ¡Ju Con nuestra cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, con nuestra cumbia, cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca, tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar, ramita de Matimba Porque le fueron contando, ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada, ramita de Matimba Donde se está Marta bañando, ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma, ramita de Matimba A bañarme a la quebrada, ramita de Matimba No tengo culpa ninguna, ramita de Matimba Que se vaya más atrás, ramita de Matimba Ándale tío, vamos a bailar sabroso Impresionante Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés Claro Si, 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 si Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Cumbia Claro Para que tu la goces Con ritmo Y sabor Cumbia Una muy sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Ay 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 Jejeje Sabor Anda Chayo Muévele sabroso Ay 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 Teresita, vete, vamos a bailar, Teresita, vete, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, no te voy a dejar Nos vamos, bailando cumbia, claro Ya verás Sí, 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 sí Tano García y su grupo Tropical San Andrés Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé por qué tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé por qué tú me prefieres Porque lo que más te gusta Porque lo que más te gusta Pero no se va a poder Pero no se va a poder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Era aquello que más te gusta Yo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Yo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás, y a carcajada me río Te quedo viendo nomás, y a carcajada me río Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé Y quieres que te dé, pero no se va a joder Y quieres que te dé, y quieres que te dé Y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Lo que a ti tanto me gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Eso que tanto te gusta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muévelo mami Muéve, muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más me gusta Recordando al hombre del overol Con Jimmy ¡Sale calor! Chico, choy, oye esta copla Pues te sigo recordando Al compas de este ritmo Que todos están bailando Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chicoche tocaba Ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería Pues eras a todo dar Ese estilo que tenías Nos ponían a bailar Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chicoche tocaba Ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras el chicoche tocaba Todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras el chicoche tocaba Todo el mundo a bailar Toca ma corina También el quenchón Todo le pedía que tocaran el cañón Chicoche nos complació Y ahora está en el cielo Su ritmo nos dejó Pirolim, pi, 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 po, po ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y muévelo, muévelo rico! ¡Con Jimmy a gozar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? ¡Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas! ¡Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas! ¡Te cerras de la puerta en la cara! ¡Te cerras de la puerta en la cara! ¡Cera de la puerta en la cara! ¡Te cerras de la puerta en la cara! ¡No me verás llorando tras de la puerta! ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta para que aprendas Te cerré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente que va a enseñar ¡Ey! ¡Les popo! Se ve la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Se ve la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Vamos a bailar campeón y la patrísica Vamos a bailar campeón y la patrísica Con cuatro velas prendidas, una botella de ron Con la vieja bailarina, que va a ser y medio Que mona mucho cuidado con la ron Que vale bien con su cariño Y yo que pone la cosa De mi soberan hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarse escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado y me dio un troco pizón Vino un viejo ensapatado y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el acero Que ya no bello y en el tren Me dio un pizón aquí en el tren Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va cayendo Ay la hojita, la hojita se va caen Ay la hojita, la hojita se va caen En la puerta de la nena Hay una ajita bonita Y si el viejo se la lleva Se marchita, se marchita Ay la hojita, la hojita se va cayendo Ay la hojita, la hojita se va caen Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, hojita se va a caer En la mar de toroquí, en el patio de heladera, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, playero, que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parece la nena DJ Ilegal Ay, la hojita, la hojita, la hojita, que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parece la nena Toma Tóqueme el dolor, muchachos, que tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamita Y la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Yo tengo una lovia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parecen María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero adicto quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea, yo así la quiero Yo tengo una lovia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parecen María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque esté fea Si me llamo, aunque no creas, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea, yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, son musicales Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico! Suave, suave, suave ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, subele! ¡Rico, rico! ¡Así! ¡Fue, pase! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Oye! Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que les va a gustar Mueva la cintura con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Mueva la cintura con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Y mucho compás, paz, paz A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Que mucho compás, paz, paz ¡Canta! ¡Canta! ¡Azal! ¡Uy! 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 Chico raro, chico raro No podía faltar Esa alegre fiesta Va a poder gozar Y el chico raro No podía faltar Esa alegre fiesta Va a poder gozar A bailar la cumbia, cumbia, cumbia Y bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Y mucho compás, paz, paz A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Y mucho compás, paz, paz, paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!